¿Hipopótamo? No, ¿no tenés hipopótamo? Dame un pez globo. Muy bueno ese pez globo. Todos los animales tienen algo para sorprenderte. La Voz presenta Mundo Animal, una colección de libros espectaculares para aprender y divertirte en familia conociendo el reino animal. Con fotografías e ilustraciones impactantes, fichas informativas de cada especie y stickers coleccionables. Busca el libro todos los martes presentando el cupón que publica en el diario más 11 pesos con 90. Y los stickers todos los jueves gratis con La Voz del Interior. Gracias.